Bien, vámonos con esta información, la verdad hay algunas noticias por ahí que se han estado moviendo hoy respecto al club Se han estado platicando muchísimo hoy del tema de algunos fichajes, de algunas modificaciones que se dan para la escuadra Vamos a estar platicando hoy también del tema de la posible llegada de algunos refuerzos Como es el tema de Tecatito, Rodolfo Pizarro, han estado nombres por ahí de por medio Brandon Vásquez todavía me preguntaron, así que vamos a comentar un poquito de este tema Les agradecemos muchísimo la verdad del favor de su atención Y ya les invitamos el día de hoy a que si todavía no están suscritos, lo hagan Tuvimos información todos los días del mejor equipo de México, de Chivas Así que dejen su like, comenten a quién les gustaría ver este torneo El torneo es muy amplio, hasta el 31 de agosto hay oportunidad de fichar Y el día de hoy hablar de la indumentaria de Chivas, que es una pasada esta playerita Es una playera súper bonita Y el día de hoy me gustaría invitarte a que vayas a la descripción del video A que entres a este link que dejo en la descripción Y utilices mi código de descuento FUTBOLMX Porque nuestros amigos de Camisita CN nos están vendiendo estas playeras a un precio increíble La verdad es que te van a salir hasta menos de 400 pesitos Para el amigo, para la novia, para la esposa, para ti mismo, para el equipo de la cuadra Entre más compras la verdad sale súper barato Entonces te lo recomiendo, te lo recomiendo ampliamente a que vayas aquí No solamente de Chivas, de todos los equipos del mundo Fórmula 1, hoodies, shorts, de todo Así que los recomiendo, no porque me lleven a comisión, que sí me la llevo Pero también porque son muy, muy, muy bonitas playeras de muy buena calidad Solo por eso acepto este patrocinio Así que vámonos ya con la información hoy del equipo de las Chivas Vamos a empezar hablando hoy de Tecatito Corona Este futbolista que el Sevilla lo está vendiendo Le ha puesto el cartelito de en venta Y obviamente pues a Chivas se lo terminaron ofreciendo Porque es una muy buena opción para intentar reforzar ahí al equipo El equipo de Guadalajara que hoy lo tiene de por medio O quiere tratar de reforzar con algunos jugadores importantes Pues ha pensado hoy en el tema de Tecatito Corona Este jugador que para ser muy honestos Pues tiene un buen nivel de futbol, maneja muy bien la pelota Juega muy bien Y hoy la verdad es que lo colocan como una de esas oportunidades para llegar al equipo El tema con Tecatito Corona es que el equipo de Sevilla pide 8 millones de dólares La verdad es que no considero que sea algo fuera de órbita O fuera de lo común, la verdad es que para nada Creo que es un precio bastante pagable Y hoy el equipo lo ha puesto muy, muy de por medio La verdad es que lo ha puesto muy de por medio Por ahí se habla mucho de esta posible negociación Y ojo con el tema Así que Tecatito Corona La situación es que él al parecer no quiere salir de Europa Todavía quiere unos años más por allá en el viejo continente Pero pues esto también dependerá mucho de algunos otros clubes Que a Tecatito le van a llover ofertas De eso no tengo duda alguna Así que seguramente en el tema de las ofertas Chivas no será el único postor Pero pues sí que Fernando Hierro hace su chamba Cumple con su deber Y él tiene que preguntar por el precio ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto me lo dejas? Ya con descuentito Lo que quieras Así como las playeras Que váyanse que están súper baratas Con un muy buen descuento Que hoy va en la descripción Y vámonos también Ahora a platicar también de otro tema Que también me han estado preguntando mucho Y es el tema también de algunas posibles ventas El equipo de Chivas La verdad es que hoy Fernando Hierro Nos ha dado una masterclass Desde que llegó Fernando Hierro nos ha demostrado Que vino a chambear Que vino a desquitar el sueldo Que la verdad Es un muy buen sueldo Lo que les pagan ahí en Chivas Y hoy Contrata al jugador Al mejor jugador de la liga de expansión La verdad es que yo creo que ahí Contrata talento No caritas No anuncios Contrata talento La verdad es que es la realidad Contrata un talento importante Y esperemos que Marín de resultado Por ahí también Creo que demuestra mucho Con el tema de las fuerzas básicas Debutando a tres jóvenes en un partido La verdad es que no es tan común ver esto Pero Creo que es evidente que El tener este debut Con los jóvenes Al trabajarlos Al proponerlos Híjole no Habla muy bien del directivo Él toma Él es el director Hoy de fuerzas básicas De las principales Él se relegó a las fuerzas básicas altas Como en el caso sub-18 El tema Premier Todo el tema de la cantera El tapatío Él toma la La rienda de las canteras altas Que están por salir a primera división Y hoy pues vemos un trabajo Impresionante ¿No? Ahora También está con el tema de Cruz Azul Con el tema De Dani Ríos Por ahí van a negociar a Ríos O lo quieren negociar a Dani Ríos Este Las razones Las que hoy tienen presentes Para venderlo Lo están negociando con Cruz Azul Aparte de que les quitan a Pulido Porque para esto Hierro es quien Tiene toda esta iniciativa De ir por Pulido Y negociarlo Y ahora que sea la Leagues Cup Él va a viajar personalmente A negociar ahí con Pulido Y la verdad es que creo que va a ser una Una tremenda oferta La verdad Lo que Lo que pueda hacer este directivo Pero Todavía encima de eso Les va a vender al Tepa Un jugador que Para ser muy honestos No es como que esté considerado En las opciones principales Y la verdad es que lo ha hecho bien Déjame aquí en los comentarios Tú que piensas de Hierro La verdad es que en lo particular Creo que Hierro Ha sido un muy buen directivo Ha sabido trabajar Con lo que hay en Guadalajara Y ha sabido exprimir Y en base a ello Trabajar O sea Quien te diría que hoy Con lo que vas a vender al Tepa Casi estarías pagando Así como lo escuchas Casi estarías pagando El precio del Guti Como un intercambio A costo Tepa por Guti Que tremenda Que tremenda locura La verdad es que Si te lo dijeran Tal vez no lo creerías Pero Yo creo que lo que hace Hierro En el equipo Si es algo muy bueno La verdad es que Si es algo muy muy positivo Entonces Esta es la información La que se mueve el día de hoy Así que Muchísimas gracias Ya por el favor de su atención Obviamente Pues ustedes también No se olviden De dejar su like De comentar Suscribirse Y compartir Que para nosotros Pues bueno Es súper importante Y pues si Nos ayudaría a llegar A muchas más personas Entonces Esta es un poquito De la información La que se viene Hoy por parte del club Así que Muchísimas gracias En esta ocasión Por estar aquí presentes La verdad es que si Para nosotros Es súper importante Y pues bueno Hoy Ser muy claros Y ser muy honestos También con este tema Se vienen cambios Importantes en Guadalajara Hablar también del tema Hoy de las chivas Hablar del tema De Eric Gutiérrez Pues bueno El futbolista Ya está Todavía va a tardar Un poco En tratarlo de poner En la titularidad Muchos me han preguntado Oye Pero cuando llega El tema del Guti Cuando debuta el Guti Y el Guti Y el Guti Pero bueno Seré muy honesto La verdad es que Todavía se ve un poquito Lejano el debut del Guti Y digo lejano Tres, cuatro fechas Porque el Guti Viene de unas vacaciones Subió un poco de peso No había tenido mucha actividad En PSV tampoco Obviamente son las recesiones Allá en los equipos De Europa Por el tema del mercado Pero Guti Tienen que ponerlo En forma física Y adaptarlo Primero al plantel Del técnico Hoy obviamente Paunovic ha dicho Que es un hombre Que va a ser de confianza En el equipo Que obviamente Lo tienen bien pensado Para pues obviamente Seguir generando Fue en fútbol Y la verdad es que El Guti pues si lo colocan Pero no ahora Entonces vamos a tener que ver Cómo se da este tema De las negociaciones Así que Pues si Muchísimas gracias Hoy por el favor De su atención Esperemos ahí El tema con el Guti Y que vengan Muy buenas oportunidades De llegada Para el equipo Entonces ya está La información En este momento Así que Muchísimas gracias Ya nos estaremos viendo En otra de esas emisiones Así que cuídense bastante Y nos vemos En otra de esas emisiones Vayan por esas camisetas La verdad están Súper súper bien Y pues la verdad Es que se los digo No se van a arrepentir De ir por esas playeras Que están súper Súper movidas Hoy para el club Así que nos vemos En otra emisión Hasta la próxima Chicos Que estén súper bien Y hasta luego Chau chau Nos estamos viendo Chau Chau Chau